El Colegio de Abogados está de acuerdo en otorgar cadena perpetua a los violadores, a pesar de afirmar que existen falencias en las penitenciarías del país como el poco espacio dentro de estas. Dentro de nuestro sistema penal o nuestra Constitución Política del Estado, se conoce legalmente la pena máxima de 30 años para aquellas personas que han cometido delitos de asesinato, en este caso los sucesos y acontecimientos sociales de nuestro país se está estudiando y se está proponiendo de que exista la cadena perpetua para violadores de menores de edad, en estado inconsciente, pero además para algunas personas con capacidades especiales, porque se han dado esta situación en algunos hogares dentro de nuestro país. Primero para nosotros entendemos que ninguna pena desde el sistema ya moderno de lo que significa la teoría de la sanción y de la pena, no puede solucionar muchos aspectos sociales, pero dentro de nuestro país, por la gran cantidad de hechos que ha existido, hace que se esté estudiando esta forma de sanción. Lastimosamente las personas que han caído en desgracia, por así decir, otros, porque no todos van por un mismo delito, viven de los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos, porque el Estado financia el sueldo de la policía, el sueldo de los administradores, la alimentación que ellos tienen o un socorro que ellos les asisten. Y el otro lado es que algunas personas que están sentenciadas a 30, 20 años no hacen absolutamente nada, porque en otros países generan productos, los llevan a campos de trabajo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!